Mareva, ¿no me dirás que utilizas la canela como sustituto del azúcar? Pues sí, la utilizo como sustituto y además es un superalimento. Piensa que no solo no lleva azúcares ni calorías, sino que además te va a regular los picos de azúcar en sangre, con lo que es ideal para diabéticos. Yo la utilizo siempre en mis bebidas vegetales y además piensa que es digestiva y antiséptica. ¿Y si no me gusta la canela? Y si no te gusta la canela, tienes el concentrado de manzana. Es dulce, pero es natural, muchísimo mejor que cualquier azúcar blanco refinado. Y además lo podrás utilizar también para magdalenas, galletas, todo lo que tú hagas en casa a nivel de bollería, muchísimo más saludable que lo industrial. ¡Gracias!